Bueno, ahorita, buenos días. Lo que vamos a tener ahorita es la presentación de la demanda de juicio político en contra del expresidente Apolónio Betancourt, así como en contra de una parte del Consejo de la Judicatura y otra parte del Pleno, por las omisiones que están consignadas dentro de nuestro escrito de demanda. Esto quiero aclarar que no lo hacemos de manera personal. Nosotros lo estamos haciendo. Yo, su servidor, ¿por qué? Porque soy el vocero del gremio jurídico aquí en Durango. Entonces, en asamblea se acordó dar este paso, que es algo muy trascendente dentro del Estado de Durango. Es la primera vez que se lleva a cabo una acción de este tipo. Pero también porque la sociedad está con ese hartazgo como estamos todos. Yo creo que es el primer paso que vamos a dar y bueno, ya nosotros al presentar la demanda, serán las autoridades que se encargan de darle el desarrollo a esta demanda, serán las que se encargarán de dar una solución a la demanda que hoy presentamos a través de su persona. Ya que han presentado varios casos de esto, no han tenido ninguna respuesta que les ha dicho. Con nosotros no ha llegado nadie. Con nosotros hemos estado esperando respuestas, no nos han dado ninguna. No sabemos si esto se requiera que toda la sociedad entre a este reclamo, a este reclamo de que se dé y que prevalezca la justicia. Yo considero que ahorita nosotros como ciudadanos estamos dando el primer paso. Yo creo que ya luego tendrá que ser la autoridad la que resuelva esta situación.